¡Yeah! Peña Jevis, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Pues nada, es que estábamos aquí Dave y yo, ¿vale? Tomándonos unas mistelas aquí en la guarida forrada de Japanium, que es donde estamos, y debatiendo sobre gente muy interesante de la historia, y estamos hablando de Miguel Bosé, que es una persona que ahora por fin está teniendo su reconocimiento, porque Miguel Bosé y todos los Jevis le hemos tenido un poco de tirria, porque ha tenido muy mala fama, porque tiene un apellido muy complicado. O sea, se llama Bosé, que es Poté, y eso es algo que nadie quiere recordar de las fiestas. O sea, ayer me lo pasé de puta madre, o mojé o tal, pero el Poté, ¿no? Porque el Poté son de losers. Miguel Bosé, mal. Entonces, aparte de eso, pues también el tío hizo música muy ridícula y muy gracienta y tal, pero yo qué sé, y luego además es que también sacó un disco que se llamaba Papito. Papito, y entonces la gente eso no se lo ha perdonado. Pero el tío, aunque parezca eso, luego el tío ha sido uno de los mayores iluminados que ha estado ahí descendiendo a los infiernos reptilianos y masones para decirnos ahora la gran verdad de toda esta pandemia. Así que nosotros le queremos rendir un homenaje con esta canción, ¿vale? Esta canción en la que él ya profetizó todo este rollo, ¿vale? Así que vamos, ¡por ti, Mike! No seré quien siga tu plan Ese bozal, no me lo pondrás más cariña Pa, tu tía, no me liarás Tú, Bill Gates Tú, ¿de qué vas? Don Simón No me atraparás No me fío De ti, tío No me pincharás No me implantarás Tu control mental Seguid negando el coronavirus OMS, OMS y comunismo Masones y electromagnetismo 5G Seguid negando el coronavirus OMS, OMS y comunismo Pasión gitana y electromagnetismo Por siempre Vacunas con nanochis Se me ha acabado el hachis ¿Cómo que se te acaba? No lo digo yo, no lo digo yo Lo dice Miguel Bosé Y si lo dice Miguel Bosé Será por algo Así que un respeto internacional A Michael Yesterday I Puk Miguel Bosé Es una persona que debe pasar A los anales de la gloria Por favor Porque es nuestro único héroe En esta pandemia Así que salud Patronus Salud a la humanidad Puta virus world ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡PATRONUS! ¡PATRONUS! ¡Quién moverá los híos Del destino de los hijos! ¡PATRONUS! ¡PATRONUS!